El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta son considerados patrimonio cultural inmaterial. Por ser tradicional y para este Día Internacional de la Música, entrevistamos a los hermanos Gokovachi, el dueto Tiro Norteño. Superar la contingencia ha sido todo un reto para el gremio artístico y cultural. Los músicos se enfrentaron al cese de su trabajo y nuevas formas de poderlo llevar a cabo. Sergio y Luis Gokovachi comprenden la responsabilidad que tienen como intérpretes de la música tradicional de la región sonorense. Sí se siente que debemos de aportar algo bueno. Se respetan todos los géneros, todas las tendencias. Estoy hablando precisamente de en el norteño, como nosotros, los corridos que son muy sugestivos a la drogadicción, a la violencia y todo eso. Se respetan mis respetos para todos, sinceramente. Pero nosotros estamos enfocados a lo tradicional, a lo que viene siendo la música tradicional de amor, de desamor también. Corridos, pero corridos contando historias de los de antes, revolucionarios. Otro ejemplo de músicos en resiliencia es el mariachi hermanos Puentes, quienes poco a poco regresan a los escenarios y recuerdan con cariño las acciones que han tomado ahora que pueden interactuar con el público. Por su lado, el saxofonista Efren Rodríguez abrió un banco de alimentos para músicos de Cajeme, a través del cual entregaron 700 despensas a músicos ambulantes y otros músicos se sumaron a la causa, como el grupo Laberinto, Nunca Jamás y La Caña. Decirles que Cajeme es maravilloso y están sucediendo cosas bonitas, ¿verdad? Cajeme no todo es malo, no todo es balas ni todo es muertes, ¿verdad? Hay cosas maravillosas que están dentro de nuestro municipio. Sin duda, los intérpretes de música tradicional tienen un largo camino por recorrer, pero con la buena actitud que los caracteriza, lograrán superar el desafío. Síganos en redes para la tribuna, reportó Carla Gastelum.